¿Cuáles son las perspectivas de que en la Asamblea Nacional pueda formarse una comisión especial para tratar el asunto de las reformas electorales? Mira, no se ha hablado nada de eso, pero te voy a dejar bien claro, hermano. El PLC no va a negociar con el gobierno. El PLC no se va a sentar con el gobierno de ninguna manera para hablar de temas de reformas electorales. ¿Y entonces con quién se va a sentar? Nosotros estamos con una iniciativa propia que es del PLC que está desarrollada de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en 19 procesos electorales y le estamos haciendo en este momento la consulta con diferentes organismos y con cualquier persona que quiera hacer algún aporte, obviamente que sean demócratas, estamos recibiendo los aportes y la estamos discutiendo, pero es una iniciativa que es del PLC. Eso nada tiene que ver con el gobierno y no tiene que ver con ningún tipo de negociación. Entonces, ¿cuál podría ser el escenario que se estaría dando en la Asamblea Nacional ante una eventual reforma electoral? A mí me parece que más bien el escenario va a ser anterior a la Asamblea Nacional porque cuando llegue a la Asamblea es porque ya o el gobierno tiene una iniciativa o nosotros vamos a presentar una iniciativa porque los diputados tenemos derecho a presentar iniciativa. Pero en este caso se vería antes qué es lo que va a pasar, quiénes van a concurrir a la convocatoria del gobierno si la hace. El PLC no va a ir, nosotros no nos vamos a sentar con el gobierno, eso quiero que quede bien claro para la población. Pero Jimmy, si el gobierno llama a los partidos políticos a discutir este tema como lo ha dado a conocer un diputado de la Asamblea Nacional de la bancada sandinista que el partido estaría discutiendo las reformas electorales con partidos políticos, no con alianzas cívicas. Nosotros no nos vamos a sentar con el gobierno a discutir reformas electorales, no vamos a negociar. El que ha estado con el diálogo y negociando ha sido la alianza cívica. Si tuvieron una ruptura de sus negociaciones ese es un problema entre la alianza y el gobierno. Pero el PLC no se va a sentar a negociar con el gobierno. Mira, lo más importante aquí es que quede claro el pueblo de Nicaragua que las iniciativas que nosotros vamos a presentar de reformas electorales, es una iniciativa, son reformas que vienen a solucionar el problema del robo de las elecciones que se ha venido presentando en Nicaragua.